¿Qué es la situación límite? ¿Qué es la situación límite por culpa de los políticos? La prueba está de este año. Los políticos han sido los más... Los políticos españoles los más malos del mundo. Los más malos del mundo. Por favor, que da vergüenza escuchar los informativos. Es que da vergüenza. Y encima se ponen aquí a decir que si eres de izquierda, que si eres de derecha, que si eres de aquí, que si eres de ahí. Hombre, por favor, mirad a las personas. Porque es que es una vergüenza que le dé usted una comida a los pensionistas y después nos estén cobrando los medicamentos. Eso es lo que usted vota en Madrid. Que a mí me cobren los medicamentos. Y a mí me cobran ya... Yo, si me refiero, me tengo que pagar íntegramente los medicamentos. Y han quitado más de 400 medicamentos de la Seguridad Social. Y si yo lo necesito, que padezco enfermedad grave, si lo necesito, lo tengo que pagar. Y lo que tengo es una atención. Y todavía mis hijas, con 34 y 37 años, le tengo que ayudar. Porque tienen una hipoteca, porque tienen que vestir, tienen que comer. Y les tengo yo que chancarlo. Con una miseria que gana. Gracias. 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 Gracias.